Demonizado por unos y alabado por otros, el cannabis tal vez sea la droga que genera mayor controversia. En la actualidad es la droga ilegal más consumida y refleja un claro divorcio entre los ciudadanos y las políticas gubernativas, evidenciando una vez más que no hay ley más inmoral que aquella que no desea cumplir un pueblo. Ondas con buena vibra pa tu mente, humo de yenka por la habitación. Ondas con buena vibra pa la gente, sonido reggae en perfecta combinación. Ondas con buena vibra pa tu mente, súbete a esta sonda en busca de liberación. Ondas con buena vibra pa la gente, elevando el alma hacia otra dimensión. Bienvenidos al episodio cero de Radio Chamán. La cita que habéis escuchado al principio pertenece a Fernando Cruz y la puedes encontrar en el libro Cannabis Colectivo Interzona, un libro que puedes encontrar en Chamán Grow, que es desde donde emitimos. A mi izquierda tengo a David. ¿Qué tal estás? ¿Qué pasa? Muy buenas hermanitos. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la cita? Pues no hay que decir mucho de la cita. Creo que es bastante claro. Sí, ¿verdad? Lo dice todo. Y aquí a mi derecha tengo a Gelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué te ha parecido a ti la cita? Muy acertada. Creo que las leyes no recogen la realidad social actual, ¿no? Y que es un retraso que todavía no estén reconocidos los derechos de las personas usuarias de nuestra planta, tanto para uso lúdico como medicinal. Si quieres, hablamos ahora un poquito más de ello. Antes voy a presentar a Mori. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? Aquí va a estar ahí controlando el sonido. ¿Queréis hablar un poquito más de la cita, David? Claro. ¿Quieres añadir alguna cosilla? Bueno, añadir es que no hay mucho que añadir, Gelo también lo ha dicho bastante claro. Hay muchísimos países que están luchando por una legislación acorde, pues como al tiempo que vivimos a este momento. Sí, en este sentido hay muchos países que han dado un paso adelante y han regulado en su legislación estos temas, ¿no? Y aquí en España pues ha habido tres propuestas o está habiendo tres propuestas para regular el cannabis en España. Están en debate en el Parlamento y nada, tenemos muchas ganas de recibir noticias. Ojalá que buenas noticias. Pues sí, nos mantendremos a la espera y como ya saben todos, sea lo que sea, sean los primeros en escucharlo desde este pozo. Desde aquí nos haremos eco de ello. Eso es. Yo no lo veo muy claro, pero ojalá, ojalá. Porque en un país que tenemos, con los políticos que tenemos, no lo veo nada claro. Creo que no lo tenemos claro, que no lo tenemos muy bien, vamos. De momento tengo entendido que el PP y otros partidos de derechas pues se están oponiendo. Bueno, incluso de izquierdas también, porque el PSOE tampoco creo que no está muy a favor. Desde aquí os iremos contando un poco la actualidad sobre este tema. Efectivamente. Iremos informando. Y nada, tenemos también unas preguntitas que nos está haciendo la gente a través de las redes sociales, a través del correo electrónico. Si te parece, ¿se las lanzamos, David? Pues sí, a mí me parece. A mí me preguntan mucho que si es tarde para cultivar. Pues es una buena pregunta, si la quieres resolver. Si os parece, hablamos de ello. Sí. De mi humilde opinión. Sí. Estamos hablando desde Castilla, desde España, que a lo mejor no sé si nos escuchan desde… Está bien que lo digas. Sí, está bien que lo digas, porque ahora hay gente que nos escuche desde el otro lado. La geográfica influye un montón en la época de cosecha y en la época de cultivo. Pero yo aquí tengo, en esta zona, tengo la experiencia de cultivar, a veces por hacer pruebas, casi en toda época del año, por ver qué pasa. Poniéndolas muchas veces en el exterior, a la luz natural y demás, aparte de los interiores. Entonces, en mi opinión, no es tarde para cultivar. Vamos a seguir obteniendo muy buenas plantas, posiblemente de no de un gran porte. Pero sí, bien hechas y bueno, tienen una serie de ventajas. Por ejemplo, uno de los temas son las plagas. Entonces, cuanto menos tiempo de crecimiento y de vida total tenga la planta, pues menos tiempo tiene para desarrollar plagas, también carencias nutricionales. Y también hay mucha gente que cultiva en terrazas, detrás de una ventana, en macetas pequeñas. Entonces, germinar en febrero, por ejemplo, incluso a primeros de marzo, para luego no trasplantar y terminar dejando macetas de tamaño relativamente pequeño, al final va a ser eso lo que más frena la planta para su crecimiento. Entonces, podemos observar que gente que cultivando en estas condiciones, o cualquiera que lo haga, germinamos algunas plantas en febrero, otras en marzo y otras en junio. Y si no le damos mucha luz y mucha tierra, pues no, va a llegar a un punto que el crecimiento de la planta va a estar limitado. A veces obtengo plantas de metro y medio en tiestos de 20 litros con medio día de sol, directo, y tanto plantando en marzo como las que planto en junio o julio. Me llegan a la misma producción. Al final lo que veo es que los factores más limitantes, o uno de los principales, es el tamaño del tiesto y los cuidados que le des. Entonces, no es lo mismo para alguien que quiera una mega planta y entonces, bueno, tendríamos que hacer una preparación del terreno o empezar un poco antes. Y en relación a este tema, tenemos otra pregunta de un oyente que nos dice que su trato es mejor, para interior y para exterior. ¿Qué opinas? Bueno, pues tenemos distintas opciones. El cultivo en tierra es la más sencilla y posiblemente la que más me guste. También podemos cultivar en hidro, que las ventajas son su rapidez. También me gusta del hidro la proporción hoja-cogoyo, muchas veces. Más flores y menos hoja, y además cogollos más prietos. El coco, bueno, pues para las raíces se las gozan, porque es un sustrato súper esponjoso, oxigenado, que también tiene muchas virtudes. Pero al final en la tierra es donde creo que, aquí hay debate, es solo mi opinión. Pero nada, en la tierra es donde mejor sabor le sacas, que es lo más importante. ¿Y resultados? Y resultados, en cuanto a sabor, pues lo mejor. Y producción, a lo mejor la hidro, pues en hidroponía se puede llegar a subir el rendimiento. Pero si tu objetivo es la calidad o tu preferencia, es el sabor y el gusto, ¿no? Antes de la producción, como digo, pues yo me quedo para la tierra. ¿Calidad antes que cantidad? Por ejemplo. Y luego una pregunta que viene muy relacionada, pero no la ha hecho nadie, y ahora que hablamos de esto te la voy a hacer. ¿Alguna semilla que tengas aquí en la tienda, que más recomiendes, aunque no has dicho que es tarde, pero que mejores resultados pueda dar plantando a estas alturas? Más que una variedad en concreto, que también podemos hablar de ello, o nombrar alguna, algo que me parece interesante, que me gustaría aclarar o dar mi opinión, sobre algo que me preguntan muchísimo ahora en estas épocas en la tienda, y es que plantas, bueno, que vienen con la idea de que hay que poner autofrescientes porque es muy tarde. Entonces, yo creo que tanto variedades normales como auto, estamos perfectamente a tiempo para ponerlas y cosecharlas. Como decía, creo que he nombrado antes, pues obtendremos plantas más pequeñas, pero aún así es buen momento para poner autos y normales, de ciclo normal. Por ejemplo, hemos visto plantas que hasta el junio, a ver, dislexia, julio, julio, no, julio, el 15 de julio, todavía se pueden poner plantas y cosechar plantas de metro, metro, metro y medio, tanto autos como normales. Entonces, bueno, una variedad así especialmente buena. Últimamente, la, ¿cómo se llama? Gorilla Girl de Sweet Seed me satisface muchísimo. La tenemos aquí representada, por cierto, ahora que estás hablando de ella, ese pedazo de cuadro y esa lamparita más guapa. Ya la subiremos a las redes, si la veis. Muy bien. Pues, no sé si aclarártelo, macho. Este póster es de nuestros amigos de Gorilla Girl, que son unos productores o comercializadores de CBD. A diferencia de la Gorilla Girl, que es una variedad de Suisi. Es normal la confusión porque, claro, esto de que se llamen Gorilla y Gorilla, pues, no hay que los confundir. Pero también decir que Gorilla es una de las variedades, como decía con un colega que espero, Raúl, que espero invitarle otro día. Me decía él que la Gorilla es la crítica a la americana, en cuanto a que es una de las más cultivadas. Y ya que has nombrado el CBD, ya que ha salido así natural, y ya que no tenemos una pregunta también de otro oyente, ¿tú qué opinas del... Ya que no está en el río. ¿Tú qué opinas del CBD y también del THC? Mójate un poco, ¿qué prefieres o qué te parece? Bueno, toda la vida hemos consumido cannabis, bueno, desde el punto de vista de usuario lúdico, fumeta, ¿no? Pues hemos consumido cannabis con THC, sin embargo, hay un grandísimo grupo de personas que usarían esta planta no por sus efectos narcóticos y por su colocón, sino por todas las propiedades o por otras propiedades que puede tener la planta, ¿no? Entonces, bueno, el fumeta clásico decía, ¿pa' qué lo quiero si esto no me coloca? Sin embargo, hemos visto que con el tiempo hay... Esta etiqueta de productos de CBD, pues, es demandada por mucha gente, de distintos grupos sociales o distintos tipos de gente. Abarca temas de salud, gente que consume aceite o... Para un montón de distintas dolencias. Está para un programa esto. Para otro, para otro. Lo dejamos como tema. Por resumir, aunque hablemos en otro programa, también hay otros perfiles de gente que usa el CBD, que quiere, en resumen, eso, las propiedades, algunas de las propiedades beneficiosas y... Perfecto. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. Nos preguntan que se hacéis envíos a domicilio. Sí. ¿Absolutamente sí? Absolutamente sí, casi a cualquier sitio. ¿A todo el mundo? Hombre, hemos tenido problemas para enviar unos pocos desacos de tierra muy, muy lejos, por ejemplo, a Bulgaria. Al final, los gastos de envío pueden llegar a ser prohibitivos en algunos casos. Pero bueno, por ejemplo, con las semillas no hay ese problema, ya que ocupan poco, pesan poco y no son muy costosas de enviar. Pues si no vives en Bulgaria... Te enviamos, ¿no? Te enviamos sacos de tierra también. Otro oyente nos pregunta que si se puede pagar con bitcoins. Perdona, tío, me he quedado con lo de Bulgaria mal, porque... Vamos, enviamos lo que haga falta a todos los sitios, ¿eh? Bueno... De acuerdo a la ley, todo, de acuerdo a la legalidad. Pero que no tenemos nada en contra de Bulgaria, porque de hecho me gustan todos los países. Eres amante de los países, pero bueno, lo dejamos también para otro programa. Y cualquier pedido, cualquier consulta, hacérnosla saber y resolvemos la cuestión. ¿Y los bitcoins? ¿Cuánto a los bitcoins? Pues de momento lo hemos hablado. Y hay quien me lo ha recomendado y tal, pero la verdad es que de momento no contamos con eso. Y quizá en el futuro. Bueno, aunque no estéis muy avanzados tecnológicamente en ese aspecto, háblanos un poquitín de la experiencia que tenéis. Mucha gente no lo pregunta, pero es interesante que lo sepan. Bueno, pues en el sector llevamos desde el 99. 22 añazos. 23 añazos. 22 añazos, no... Sí, sí, 23. ¿Cuántos? A ver. 23 este año. ¿23? 23. Bueno, pues habrá que hacer un cumpleaños. Bueno, pues mira, a ver, podemos organizar una fiesta aquí en Sabangra un día. Deberíamos hacer un evento. Vale, lo dejamos ahí también. Vamos a hacer una pregunta de un oyente. Perdón, de un follower que nos escribió en Instagram. ¿Vais a hacer tweets? ¿O TikTok? ¿O algún...? En directo, yo creo que ahora se refería a algo así en vídeo. Sí, en directo. Efectivamente. Me ha hecho gracia porque me he imaginado haciendo TikTok como algunos de los que veo. Por el rollo de que son los más así de en directo, vamos. Ah, bueno, pues... Tal pregunta. Pues encantado de investigar todas estas cosas. Estas plataformas que hay para hacer streaming. Y bueno, no sé si hay alguna preguntilla más por ahí. Yo... No tengo más preguntas de esta semana. Lo que sí que me preguntaba, que se lo podíais decir, es dónde puede escuchar todo el mundo los temas que van a sonar en el podcast. Vale, bueno, también podemos decir que el podcast lo pueden escuchar en el SoundCloud, en iVoox y también se subirá a YouTube. Cada 15 días tendrán ahí el archivo para que lo puedan escuchar cuando quieran. Por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando más les apetezca. Y así, si se nos cuela algún buenas noches... Pues no pasa nada. Pues no pasa nada. Bueno, buenas noches o cuando nos escuchen. Tenía ganas de decir que nos estamos currando bastante la web últimamente en cuanto a actualizar los productos que tenemos en stock, a actualizar los productos que nos van llegando. Bueno, nos queda mucho trabajo por hacer, pero le hemos pegado un empujón bueno. También hemos puesto la posibilidad de pagar con Paypal, que mucha gente nos lo solicitaba. Pagos con Bizum, que también era un tema que nos pedían. Y nada, os animo a que le echéis un vistazo a chamangrow.es y echéis un vistazo a Semillas, a la parafernalia o a lo que os dé la gana. Que echen un vistazo y que aprovechando también, pues que te digan qué opinan, ¿no? A través de las redes sociales y aprovechando los canales que tenemos de difusión. Claro, pues que toda la opinión pues oye cuenta y para mejorar pues viene bien. Sí, cómo no, sería muy de agradecer un feedback por las opiniones de la gente. Pues nada, ya sabéis los canales, tenéis Instagram, tenéis el correo, tenéis mismamente también la tienda, podéis acercaros aquí y preguntar. Y dicho esto, si queréis, pasamos a la agenda cultural que viene cargadita. Pues sí, porque empieza la época de festivales y nos metemos ya en muchos, muchos, cada muy pocos días. Tenemos en 15 días un puño de festivales. Los más relevantes que hemos recopilado, por ejemplo, el Dream Island Festival del 15 al 25 de junio con artistas como Backyard o Marmontes, DJ Nano, Moraz, Petacetta, Marlon... Toda la actualidad. Bueno, una liada. En Palma pues ya sabes, siempre... Sí, buena zona también. Siempre. El Sonar, que no hace falta decir cómo te dice nada de él. Sí, es mítico también. Chemical Brothers, Richie Houtin, The Blessed Madonna, Princess Nokia... No hay que decir nada. El 16 es el 18 de junio, la feria de Montjuic. Para todo el que pueda o quiera. Son dos caminos, Santiago de Compostela, la otra punta de España, el 16 es el 18 de junio. No. Eso mismo. Chemical Brothers, para que le pillen muy lejos, pueda venir aquí. Anuel, DJ Tiesto, Chetangana, que creo que a alguno para aquí le sigue mucho. Bueno. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos tres acordes PES en Salamanca, en Coro España. Los días 18 de junio. Con las niñas del Corro, Gomaz, Pate de Pato... Bueno. A la gente de aquí, de Castilla, pues le pilla bien. Sí. ¿Y alguna cosita más por aquí cerca? ¿Algún evento...? Un poquitín más lejos, en Badajoz. Puro Latino Fest, más para los amantes del trap y demás estilos urbanos. Manuel, Omar... No es para mi gusto, pero los decimos todos porque al final es cultura. Aquí nos metemos en Valladolid. Castilla Centro, 24 y 25 de junio, un pedazo de festival. Emensión Valladolort, digo Valladolid. Con Casey O, Ajax y Proc, Macaco, La Moda, Viva Suecia, Lola Índigo, Rulo en la Contrabanda... Bueno, una liada de estilos y para todos los gustos. Salinas Sound Festival, en Roquetas de Mar, 24 y 25 de junio. El J. Cortés, Rizbé, Quizqueo, un poco más trap. Una escapadita de fin de semana. Sí. Festival Río Babel, en Madrid. El 30 de junio, el 2 de julio. En Madrid también podéis ver el mar. Con Residente... Sí, te lo ha traído Ayuso. Con Residente, Macaco, Dani Martín, Raiden Molotov. También un conglomerado de artistas para muchos gustos. Olica Festival, en Calahorra. El 30 de junio, el 2 de julio, con Juan Magán, Eladio Carrión, Peta Zeta, Trueno, Niki Nicole... Bueno, como veis, un puño de festivales que empieza a saco ya. Ya es temporada. Ya, exactamente. Con el calorcito. Exactamente. Y hay ganas después de dos años sin festivales y sin eventos y sin nada. Exactamente, y eso con más razón todavía. Así es, bueno, creo que también tienes unos estrenos, ¿verdad? Bueno, tenemos unos pocos de estrenos, unos temas. Música por aquí, bueno, que yo he seleccionado, que al final son más de mi gusto, vamos a decir. No es que Ajax sea de mi agrado, pero bueno. Disco de nuevo de Anier, que ha salido el mes pasado, me parece, más por menos. Temas nuevos del disco de Ajax. Reacción Sánchez, que ha sacado un disco... Ole. Recomendable. Totalmente. El disco que está sacando Eric Urano, del cual os vamos a dejar aquí un trocito para que escuchéis. Cubit. Eh, down data, consumiendo unos Iceros, tras una puerta, de la percepción fallida, de mi razón, barras de luz de neón, tras una ventana, fallos en la realidad, cayó el sistema. Hoy veo todo con glitches, como el mañana, con el tacto de un androide, computer feels, nueva dosis droga atómica. Cubits. Pull up, pull up, cifras bailan tras la bandana, ideas raras e ideas caras, entrelazadas como la lana, un vis-a-vis entre tu culo y mi big data. Eh, pull up, neuronas bailan, llega la guardia civil, suena la campana, hago vibrar tu membrana, en un solo clic, nueva dosis droga atómica, Cubits. Luego tenemos el disco de Fallaboy, también, por supuesto, claro, Equilibrium, Carbo, diario de un loco, que ha vuelto, hacía mogollón que no sabía de este tipo. Sí, sí, es bueno siempre que, nuevas cosas de Carbo, siempre es bien. Joder. Luego Muerdo, que ha sacado un tema con Necrojoker y Chusterfield, mensajero. Chusterfield sale de su cueva, de su zona de confort. Sí. De estos home studio que a mí me encantan, pero me parece que debería hacer más cosas. Tío, que tiene un valor de la hostia. Tiene un talento muy grande. Ochoa, desde Logroño. Uno. Cantábrico 2022, otro discazo. Rapsus Clay, por supuesto, que tampoco podemos dejar pasar, que ha estrenado también en marzo, me parece, con dura trayectoria. Shaolin Monkey. Zenith, que tenía ganas de escucharle, que no estamos todavía por ver si está estrenado o no está estrenado. Creo que había promo en YouTube. Bueno, unos disquillos. Buscamos algo y os dejamos otro tema del disco de Zenith. Amor para Friends and Femme. Pa' que estén siempre proud. Que estoy haciendo, damn. Matando el circo y los clowns. Acaba mi fase, rem. Todo el sistema down. Algún día os contaré Lo que me encuentre out. Amor para Friends and Femme. Pa' que estén siempre proud. Que estoy haciendo, damn. Matando el circo y los clowns Si suelto la lengua, cava la tregua Monto la yegua y el tinglao Me quito la venda, venga quien venga Juego a la yenga y tos esparramaos Me llaman el más versátil de España No tengo na' que ver con tu calaña Cabeza rodando con pasamontañas Yo lo hago a daña, la parca ha llegado No me llores casi ni te roce Corre a casa, son más de las doce Cogera de palo, kaiser soce Tú no estás pegado, a ti te han pegado Dile a tu peña que al micro no ladre Que vocalice y que no me taladre Que limpie su casa y haga el catre Que siguen con paga de niño mimao Que no entra moscas a que boca no abre Si yo estoy aquí es porque me lo labre Normal que tanta morra ya me cabre Esa peli no se la crea nadie, flipao Vaya desmadre aquel que se cuadre Rapeas, drogao, sin ganas y sangre Sin nervios, sin alma, knockout Si, yo soy tu padre y te he desheredao Cabe mi fase rem Todo el sistema down Algo en que os contaré Y con todos estos eventos y novedades Cerramos la agenda cultural de este podcast Pero estar atentos a las redes Porque vendremos con más novedades Y os traeremos mucho más eventos De la siguiente fin fea Así que nada Con esto casi hemos acabado Pero antes nos va a comentar Hello un par de cosas Creo que nos vas a hacer una recomendación Pues mira, aprovechando Que tenemos de promoción De regalo Unas micro rizas Pues aprovecho para Comentar, hablar de ellas Y recomendarlas Y recomendarlas Como digo Las estamos regalando Normalmente con las compras Y nada Recomendamos su uso Son microorganismos efectivos Que nos ayudan De una manera natural A tener plantas más sanas Mejor nutridas Y es que estos microorganismos Se asocian A nuestra planta Las raíces Protegiéndolas De otros hongos Haciendo los nutrientes Más disponibles Y nada Os animo a que Las probéis Además Hacen Las plantas Menos dependientes De fertilizantes Minerales Pues si quieres Otro día Profundizamos un poquito más En el tema Porque yo Lo desconocía Supongo que muchos Audientes también Yo tampoco sabía nada Así que si queréis Otro día Andamos un poquito más En este tema Eso es Y si quieres Pues nada Nos despedimos Que nos haga Una recomendación Musical Pues sí Musical Y yo creo que Con esto nos vamos a despedir Si quedáis sonando Y hasta El siguiente podcast Bueno pues Pues en cuanto a la recomendación Musical Pues he pensado En una canción Que me anima mucho A veces las pongo Por la mañanita Para activarme Y es de Potato Parnasosca O Parmasosca Ahora lo buscamos Y antes de despedirnos Pues agradecer A todos los que nos habéis escuchado Y como no No sé si Más o menos O especialmente A los que Hoy me estéis acompañando Y que entre todos Esperamos Sacar adelante Este pequeño proyecto Muchas gracias Pues sí Gracias a ti Aquí estamos Un placer Compartir el micrófono Y tarde Noche Y día Pues os dejamos Con Potato La recomendación musical De hoy Nos vemos En la próxima Buenas vibras ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.